Orgullosamente, Bolsiverde, señoras y señores. Presentarles en este escenario a un grupo de músicos internacionales nacidos aquí, en esta tierra. Luego de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, señoras y señores, como ellos se merecen a los hermanos Marina. ¡Así lo están! ¡Así lo están! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a acompañar con el palito Sirva muy bien Yo no voy a olvidar que te quise Si una cosa me lo lavaré toda Ya no mires atrás y deje a la bola